La batalla de la moda llega gracias a Con mi tarjeta Dorians obtengo dulces beneficios Afiliate ya, es gratis Mi Dorians, mi tienda Be fashion, be sexy Con BBB Shoes and Boots Ya sabes que para expresar tu estilo personal Usa tu jeans Levi's Y ya nos encontramos entonces con la primera participante Angie, explícanos un poco tu look Para que el jurado te pueda calificar Ok, bueno, es una boda Entonces yo imaginé que ella podría ser como dama o como invitada El blanco siempre en las bodas cae bien Los accesorios inspirados en el color rojo Usé aretes, puros accesorios Los aretes, la pulsera, la correa Y combiné los zapatos con la clutch Para que el look fuera como limpio Pero bonito A ver, Astrid, ¿qué piensas? A ver Angie, ¿realmente a ti te gusta esa pinta o esa percha para una boda de playa? Ahora que ya pasó la corredera y todo Y que... No, sí, sí, realmente es algo que yo me pondría O sea, es algo que yo vestiría O sea, ella es mi lienzo Y yo veo la moda como arte Ella es mi lienzo y la he visto como yo me pondría Es algo con que me sentiría cómoda Chicos, ¿algún otro comentario? Definitivamente Siento que el blanco jamás Por respeto a la novia nunca se debe poner blanco en una boda Ni el negro porque es un festejo O sea, sí, hay gente que hoy en día se está poniendo negro y blanco Me parece que hay ciertas cosas que respetar de lo clásico Blanco no Y el zapato, como estábamos discutiendo ¿Makes it or breaks it? Sí, pero o sea, yo tomo en cuenta Ella dijo una boda en la playa Y como dije, pensé que podría ser para dama o también para vestir Dama nunca la vestirían de blanco porque la novia va de blanco Pero, pero vamos a ver Hoy el jurado ha venido bastante picante Angie, muchas gracias Muy bonito tu look Ahora vamos entonces con la segunda, precisamente con Ileana Mucha suerte en tu explicación porque el jurado esta semana está así bien picante Ok, bien La inspiración era rojo, así que utilicé detalles Pero como mencionaron, era para una boda La chica es delgada, es bonita, tiene una buena figura Así que pensé en algo con estampado floral Porque es playa, es más fresco, sin mangas, un poquito descubierto Entonces como es una boda, siento que había que ponerle un poquito más de elegancia Entonces conviene con los tacones Que también, buscando detalles en rojo El clutch, algunos detalles acá Y bueno, me gusta mucho porque como el dorado como que resalta Y así fue más que todo la inspiración que busqué A ver chicos Ajá, Mauricio, habla Venga para acá Sí, yo lo intenté Tienes toda la razón Totalmente Este look funcionó Sí, total No hablamos de cuántas piezas se usan Sí, yo les conté, son seis Era, ¿qué tenían que hacer? Seis, muy bien A mí, sí Yo creo que coincidimos que en verdad Me salvé, me salvé Ok, pero vamos a sumar los puntos Chicas, vamos entonces a que el jurado conversa ya Y pronto venimos con los resultados Definitivamente nuestros jurados han venido hoy pues con las opiniones bien claras Pero lo que queremos escuchar en este momento son las suyas Sus comentarios y críticas Y sobre todo, ¿qué es lo que les ha gustado más? De lo que han podido ver de la batalla de la moda Y por eso vamos a revisar ahorita mismo el hashtag Batalla de la Moda Luis Felipe Tapia comenta que la batalla de la moda le recuerda al desafío fashionista Pero con nuestro estilo panameño Estudio Marroquín estuvo presente en la grabación de la batalla de la moda Y nos compartió esta foto A Cristel definitivamente le encantó de la batalla de la moda el outfit que llevó Ismael Nuestro patrocinador Dorians los invita a que sintonicen la batalla de la moda los domingos Por Telemetro y por supuesto también por MOL TV Y por último, Mauricio en su labor de jurado nos comparte una foto en el interín del reto de la batalla de la moda Más rápido de lo que imaginas Con tu LG WebOS Smart TV vas a poder encontrar un menú rápido en la zona inferior de la pantalla Y ese es el launcher Cuando tú lo activas, una barra de desplazamiento muestra cartas que te permiten acceder a internet o aplicaciones También te permite cambiar de fuente de contenido entre TV, internet o dispositivos conectados rápidamente WebOS estará ahí para ti a un simple clic Y así como entonces llegamos a la parte en la que conocemos cuál de estas dos chicas será la ganadora del reto de hoy Y bueno, ya tengo los resultados en mi mano y la ganadora escogida por el jurado ha sido Ileana ¡Felicidades! ¡Felicidades! Felicidades Ileana pasado para la siguiente ronda Y Angie, muchísimas gracias por participar y por darnos tu tiempo Antes de terminar, quiero saber por parte de Carolina ¿Cuál fue lo que hizo que decidiera que Ileana fuera la ganadora? Pienso que más que nada, o sea, en mi board, o sea, aquí yo le di máximo de puntaje en todo Porque lo hizo en tiempo Logró estar vestida adecuada a la situación, a la ocasión Habló bien sobre la figura, con la figura que estaba trabajando Y definitivamente, o sea, pienso que lo floral, incluso se inspiró en lo que está de moda O sea, en playa, es frescura, es también respetuoso Me gustó, la verdad que lo hizo muy bien Bueno, muchísimas gracias chicos Chicas, nuevamente gracias por participar y mirándonos en la próxima ronda Y usted no se pierda la próxima semana más de La Batalla de la Moda Los premios que se llevan los ganadores son Una canasta gracias a Perrier Una canasta de Baby Certificado de regalo de Mercader.com Las dos últimas ediciones de GoGo Magazine Y un certificado de regalo gracias a Timberland Queremos agradecer a Roka Productions por la confección del set de La Batalla de la Moda Siendo la mejor empresa de producción de eventos en Panamá Garantizan calidad y servicio a todos sus clientes Con una amplia gama de equipos de tecnología de punta Y con experiencia en todo el territorio nacional Con una calidad humana que solo a ellos los caracteriza La Batalla de la Moda llegó gracias a Con mi tarjeta Dorians obtengo dulces beneficios Afiliate ya, es gratis Mi Dorians, mi tienda Be Fashion, Be Sexy Con BBB Shoes and Boots Ya sabes que para expresar tu estilo personal Usa tu jeans Levi's Chao Chao